Hoy estoy gritando más de lo normal Espero que no sea demasiado No sé si me escuchan bien o no Hola chicos, chicas ¿Cómo están ustedes? Yo soy Lidia Y hoy en este video Estoy especialmente Muy feliz, muy alegre Muy peda Sí, ¿por qué no? Estamos en el Sambódromo En IMB Aquí en la ciudad de São Paulo En marzo es cuando va a ser Nuestro grande carnaval Pero ya empiezan Los ensayos generales Los ensayos en las escuelas de samba Y por qué no venir Por qué no compartir con ustedes esta gran emoción Que para mí es algo que de verdad me encanta Me fascina Y quiero que ustedes disfruten conmigo Esta emoción Esta experiencia Sé que no es lo mismo Que ustedes estén viendo Ahí desde su computadora De su celular Y así La emoción La energía que hay aquí De verdad es increíble A ver qué les parece Y ya A ver qué pasa aquí Y hoy En este lugar Maravilloso Y en hoy Estamos en la concentración De donde están Todas las escuelas de samba Antes de entrar al Sambódromo Toda la gente que va a pasar Por esta pasarela del samba Están aquí Se concentran aquí Ahorita vamos a pasar Para allá A las arquibancadas A ver el desfile Estoy con una amiga Su escuela de corazones Rosas de oro La mía es Gaviões Está fiel Todo hoy Es muy chiquito Todo puede estar muy sencillo Porque es el primer ensayo general Pero espero que ustedes Sientan un poquito Del carnaval Vamos a hacer un pipizón No que las condiciones De este baño Estén bien Pero Limón Tenemos que hacerlo Y aquí va a ser Ya tenemos Lo más importante Y aquí Ya está Estamos abastecidos Con poco Pero suficiente Para 20 minutos Está bastante lleno Por ser la primera del año Sí, está bastante lleno Tueve En la ciudad De São Paulo Empieza a llorar Y toda la gente se pone Vamos a chorar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calceta São Pedro São Pedro Ya fue Ya nos refrescamos Ya está tudo certo Para Para, para de chover ¿Qué? Belezinha Eso no para Só porque hace una chuva No puede parar Las velas tienen que entrar Exactamente en su horario Y salir exactamente En el horario Que tienen que salir Porque si no Pierden puntuación Es como un campeonato Pero bueno Eso es Ahorita van a entrar Y Abrieron las puertas A febre unida Onde caminhar Fez o povo acreditar Contou a história Foi preciso seguir Vem ser batalha No prescindio A febre unida Onde caminhar Fez o povo acreditar Contou a história Foi preciso seguir Vem ser batalha No prescindio Ustedes no tienen una idea De como pesa Este disfraz Esta fantasía Y ahí viene Lo que más me encanta De verdad Que es el corazón De cualquier escuela De samba La batería Es que no pueden escuchar Eso Y no pueden sentir Lo que estoy sintiendo Yo La batería La batería La batería Música Onde caminhar Que es el corazón De las puertas Las puertas Lo que más me encanta Que es el corazón Dese de lo que más me encanta A febre unida Onde caminhar Fez o povo acreditar Contou a história Hoy en 2019 en esta escuela despilará entre 2.500 personas a 3.000 personas. La Escuela Rosas de Oro que acabamos de ver cuenta la historia de los armenios. Para quien no sabe, cada escuela tiene un tema que cuenta una historia de algo y así. La Escuela Rosas de Oro. 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 No Brasil, esto es algo muy brasileño, es algo muy de nosotros y de verdad vale muchísimo la pena venir y vivir esta experiencia. Ojalá les haya gustado este video, esta experiencia, un poquito, un poquito del carnaval de nuestro país hermoso que es Brasil. Y espero que les haya gustado, no se olviden de dejar su like, de suscribirse y de la campanita. Ya, ya estoy, ya me tengo que ir, si hay algo más que decir del carnaval, lo diré en otro video, ¿va? ¡Adiós! ¡Miren la pequeña cola para pagar el estacionamiento! ¡Estamos muy felices! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!